Rápido y oportuno fue el servicio que brindó el equipo técnico de salud de la Universidad Nacional de Tumbes a una de las estudiantes de la Escuela de Medicina Humana. La joven presentó dolor, hipogastrio y sus signos vitales estaban acelerados. Ante esto, logramos estabilizarla para luego trasladarla al Seguro Social, manifestó el licenciado Ronald Córdoba Jiménez. Se nos comunicó que había presentado una emergencia en la Escuela de Medicina sobre un estudiante que presentaba dolor en lo que es a nivel de hipogastrio y pues evacuamos rápidamente a ver a la paciente junto con la ambulancia y efectivamente la paciente tenía inmenso dolor a nivel de hipogastrio y se irradiaba su zona lumbar que es la parte detrás de la espalda. Se tomó sus funciones vitales, estaban un poco alteradas y se le preguntó a la paciente con qué seguro contaba. La paciente refería que tenía de salud. Entonces inmediatamente se tuvo que evacuar a la paciente de salud para que le saquen los análisis correspondientes y le evalúen según el dolor que presentaba. Entonces evacuamos a la paciente de salud, nos comunicamos con su familiar, su familiar llegó y la dejamos ya en atención médica del personal médico de turno en esa lumbar. La ambulancia que el rector doctor José Cruz Martínez puso a disposición de la comunidad unitina las 24 horas del día, los 7 días de la semana, fue la que se encargó de evacuar de manera inmediata al estudiante mientras se le comunicaba a sus familiares sobre su traslado. La universidad cuenta con un rol de ambulancia y de licenciados que estamos a la expectativa de cualquier emergencia. Tanto el personal que trabaja en cada escuela debe comunicarse, ya sea a salud ocupacional o a bienestar universitario, para evacuar a la emergencia. Si ellos tienen nuestros números respectivos, ellos nos comunican cuál es la emergencia y nosotros procedemos a recurrir a ver la emergencia. Si se puede dar tratamiento y mismo se le da o si es para derivarlo, se deriva tanto sea de salud o hospital, dependiendo del tipo de seguro que tenga el paciente. Cabe señalar que los profesionales de la salud permanecieron en el nosocobio hasta que los padres de la alumna llegaron al lugar. Universidad Nacional de Tunes, vamos por la excelencia.